En el mes de octubre el índice de precios del consumidor, es decir, la variación de la inflación en la ciudad de Córdoba fue 2,94%. Con esta variación o con este porcentaje mensual, estamos en un acumulado en lo que va del año 2019, es decir, desde enero hasta octubre, 40,66%. Y si comparamos con el mismo mes del año pasado, es decir, la variación interanual, estamos en un 48,99%. El principal impacto que tenemos este mes se debe a las tarifas, aumento de tarifas de agua, 10% y de promedio también en la luz, es decir, electricidad con un 8%. Hace que este rubro, el capítulo que tiene que ver con propiedades, agua, electricidad, combustibles, ascienda a 4,7%. Luego tenemos incidencias importantes en salud también, nuevamente los medicamentos y las cuotas de los servicios de medicina prepaga han aumentado. Y luego algo de incidencia por el aumento de los peajes, alrededor del 18,5% de promedio en los distintos puestos de peaje. ¿Cuál es la situación de septiembre comparada con la de octubre? Bueno, en septiembre fue el pico más alto de lo que tuvimos en mucho tiempo, 5,48% había sido el índice de precios en ese mes, un poco absorbiendo la devaluación, la variación de los precios con respecto al impacto de la devaluación. Y en ese sentido, en el mes de octubre es mucho menor la variación, casi por mitad, como decíamos, 2,94%. ¡Gracias!